Practicamos el deber y exigemos este derecho para que el futuro inmediato, para que hoy mismo el pueblo entero, los obreros, los campesinos, los intelectuales, se conviertan también en una clase privilegiada. Juan Aníbal Cruz, presente. Felipe Ernesto Rosas, presente. Adrián Arbaja de la Cruz, presente. Israel Caballero, presente. Raúl Bruno, presente. Hasta el mes de septiembre de 2023, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda reportó 111.552 personas en este estatus desde 1962 a la fecha. ¿Antes de ese año no se reportaban desapariciones en México? ¿Debido al contexto de represión? Historiadores, periodistas y sobrevivientes afirman que las denuncias eran mínimas o se silenciaban. Las desapariciones forzadas fueron parte de la estrategia para silenciar a disidentes tras el movimiento estudiantil de 1968. En el periodo conocido como la Guerra Sucia, el Estado intensificó esta práctica ilegal y nefasta como una herramienta de control. Soy Elsa Aguilar y este es el primer capítulo del nuevo serial de la octava titulado México Desaparecido, el mapa de la infamia, dedicado al movimiento del 68. Acompáñame. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo soy huérfano, a mí me crió una hermana 14 años mayor. Y después de enterarse de la matanza y sabiendo que yo siempre estaba metido en eso, anduvieron de delegación en delegación, en el servicio médico forense, en la procuraduría, en muchas partes, buscando a ver si encontraban mi cadáver. Porque no sabían de mí, no sabían si yo estaba vivo. Creo que ese es un extremo de crueldad. Ni siquiera permitirle a los parientes saber si sus familiares están vivos o muertos. Se habla poco de las desapariciones de 68. Yo tengo una loza pendiente sobre mí por el reclamo de un compañero. Héctor Jaramillo Chávez, que es el primer desaparecido de aquel momento y de los tiempos recientes, digamos, tomando como tales de 68 para acá. Porque seguramente hay desapariciones también anteriores a 68, pero no están documentadas. Porque eso no se hacía. Pero el hecho de Jaramillo es muy relevante porque ocurre después de que tres muchachos, dos del ECIME y uno del ECICIE, también del Politécnico, acuden a una entrevista con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, en el campo militar. Dos de tres salen y Héctor Jaramillo hasta la fecha nunca aparece. En un efervescente ambiente político, a inicios de 1968, el Partido Revolucionario Institucional sumaba más de 30 años en el poder. La presidencia del país era ejercida por Gustavo Díaz Ordaz, quien mostraba un marcado autoritarismo y una violencia descarada hacia las expresiones contrarias al gobierno y sus representantes. Así lo recuerda el ingeniero Félix Hernández Gamundi, quien a sus 17 años como estudiante del Instituto Politécnico Nacional formó parte del Comité Estudiantil del 68 y es quien documentó el primer desaparecido del movimiento. Fui detenido el 2 de octubre en Tlatelolco, llevado a prisión donde estuve por más de dos años y medio, detenido en Lecumberri, acusado de diversos delitos como todos mis compañeros, de más de 3.000 que fuimos detenidos, 5.000, alrededor de 5.000 que fuimos detenidos en Tlatelolco, 3.000 fuimos llevados a diversas prisiones o centros de detención. Hay una denuncia que pusimos Raúl Álvarez Garín y yo ante la FEMOSC, esta unidad, esta fiscalía especial que fue formada a propuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el gobierno de Vicente Fox por allá en el año 2002. Ahí avanzó un expediente, una investigación sobre Héctor Jaramillo y después hemos seguido insistiendo sobre el tema, pero no ha habido resultados. El gobierno priista, a través de cuerpos policíacos, el Ejército y el Estado Mayor Presidencial, replicó en los estudiantes las mismas estrategias que usó para reprimir a médicos, ferrocarrileros y el magisterio. Apresó a sus dirigentes para desarticular el movimiento, pero no funcionó y el siguiente paso fue implantar el terror. En este contexto, ¿cuál es la cifra total de desaparecidos en el 68? Sobrevivientes del 2 de octubre en Tlatelolco afirman que era poco común denunciar en un ambiente de intimidaciones. Es muy difícil localizar los nombres de esos desaparecidos porque, insisto, las familias eran amenazadas, no era fácil que soltaran el dato. Pero bueno, Hernández Ramón dice empeñado en hacerlo y lo ha hecho muy bien, es uno de mis héroes. Pero en el 68 hubo muertos, muertos, presos, gran cantidad de profesores y estudiantes presos, de gente que pasaba casualmente por un mitin y la agarran y la meten a la cárcel, un vendedor de charamuscas y el ama de casa que cruzaba por la plaza. Nos enfrentamos a una persecución muy grande del gobierno en contra de los familiares, de los jóvenes que actuaron en el movimiento del 68. Y fue tan grave el asunto que, por ejemplo, en Tlatelolco, a los jóvenes y a las personas que allí murieron, obligaron a los familiares a firmar actas de defunción, donde no hay una sola persona que haya muerto por bala. Todos murieron por algún, de un infarto, de una embolia, de un quién sé qué, provocada por problemas precedentes de salud. Entonces está el caso de jóvenes de 14, 16 años, que murieron allí por efecto de las balas y que los familiares tuvieron que aceptar. A inicios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se emprendió el tercer intento de los últimos 24 años para dar justicia a las víctimas. La Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico y Justicia durante la Guerra Sucia, un periodo que abarca de 1964 a 1982 y en el cual las autoridades reconocen un dato inicial de 500 personas desaparecidas y que podría llegar a las 2.000. Se hablaba de alrededor de 500 personas desaparecidas. Es un dato que construyó el Comité Eureka durante la década de los ochentas. La Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que creó el expresidente Vicente Fox en 2002, al final de sus trabajos documentó alrededor de 780 personas detenidas desaparecidas y recientemente la Comisión Nacional de Búsqueda ha logrado documentar más de 900 casos. Entonces es un número que va incrementándose. Yo creo que podríamos estar hablando alrededor de un número cercano a las 2.000 personas detenidas desaparecidas en ese periodo que continuarían en calidad de desaparecidas, porque también hay un número muy importante de personas que fueron víctimas de desaparición forzada, pero que por distintos motivos lograron sobrevivir a la desaparición. Entonces ese también es otro dato que habría que considerar. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, actualmente la Fiscalía General de la República mantiene abiertas 240 carpetas de investigación por personas desaparecidas en este periodo. Se tiene distinto nivel de información del total de casos que se pueden engrosar con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para los especialistas, las desapariciones forzadas no iniciaron en el 68, sino que se consolidaron como estrategia posteriormente, entre otros objetivos, para obtener información de los grupos subversivos, opositores y rebeldes al régimen, un método que además no generaba costos políticos. Hacia finales de los años 60, principios de los años 70, comienzan a implementar esta nueva forma represiva, que sería la desaparición forzada de personas, para detener a militantes de estas nuevas organizaciones, ponerlos por fuera del marco legal y por fuera del escrutinio público, con el objetivo evidentemente de obtener información clave que le permita a las estructuras de seguridad del Estado mexicano poder acceder o poder, ¿cómo se llama?, poder obtener información sobre estas nuevas organizaciones. Entonces, evidentemente esto se hacía a través de procedimientos de tortura. Entonces, una de las diferencias cualitativas de la desaparición forzada de personas como práctica represiva frente a otras, es que tiene un menor costo político. Es decir, quien desaparece puede negar el acto, y por lo tanto puede evadir el costo político o el costo judicial de haber desaparecido a alguien. Aunque existen avances, los sobrevivientes señalan que aún son pocos los resultados ante el clamor de justicia y no repetición. Yo preguntaría, ¿qué pasa con el sistema de justicia en México? Que no fue capaz de encarcelar al archicriminal de Gustavo Díaz Ordaz o al no menos criminal de Luis Echeverría. ¿Qué pasa con ese sistema de justicia que tenemos? Acaban de liberar a un hombre muy rico, cuando que debe millones y millones de dólares. En cambio, hay gente que está en la cárcel durante años por robarse un pan. Utilizaron al batallón Olimpia para simular que era una fuerza civil. El 10 de junio utilizaron a los halcones, pero actuales los halcones son quienes disparan en contra de los estudiantes, pero protegidos por la policía y por oficiales del ejército dirigiendo la operación. Eso es lo que permite esta situación ahí. En el caso de Ayotzinapa, es otra vez el ejército, son las diversas policías, pero mandan por delante a grupos del crimen organizado. Hacen el papel de los halcones o el papel del batallón Olimpia. Entonces es una manera de simular, porque legalmente está prohibido que las fuerzas armadas intervengan en casos como esto y de esta manera como lo han hecho. En los últimos 20 años, el número de familias que reportan desaparecidas y desaparecidos se incrementó. Ahora no solo son hombres y mujeres activistas, líderes políticos ni opositores los desaparecidos. También son niñas, niños, adultos mayores, jóvenes, inmigrantes las víctimas de este delito perpetrado incluso por grupos criminales, en un contexto donde la violencia persiste. Soy Ilse Aguilar y abordaremos este tema en el segundo capítulo del serial México desaparecido, el mapa de la infamia. Hasta la próxima.